Bueno, continuamos con Verde Hoja Random Log, no sé qué título poner en la serie y se quedará en ese... En fin... No luché contra... contra Tete. Lo dejé atrapando aquí a Warthurtle, que me costó un triunfo. Y bueno, me dispongo a luchar contra él. He leveado un poco fuera de cámara, muy poquito, para poder luchar contra él. Anda, un Diglett, también salen aquí. Estuve leveando por aquí y no me salió ninguno. Pero me salió... me salió un Charizard. Porque te lo puedo... ¿Por qué no? Este puto... El pene este, el pene con la nariz de payaso, es idiota. ¿Cómo que no me dejas subir? ¿Que eres tonto? Ahora tengo que empezar a fallar. ¿En serio? ¿Por un puto ataque arena? Es que no me lo puedo creer. Y el golpe es crítico. Esto, no me lo puedo creer. O sea, cuando yo digo que no me puedo creer algo, es que no me lo puedo creer. O sea, es un puto Diglett al nivel 4. Verás. ¿En serio? El segundo episodio de Pokémon Amarillo se llamó El Tonto del Ataque Arena. Y me lo hizo Gery. O como le llamé, no me acuerdo como le llamé. Y ahora va a ser el puto Diglett, el tonto del Ataque Arena. Encima no me lo voy a cargar con un Burbuja. Obviamente no. No, si me puedes hacer dañar todo lo que quieras. No pienso adelantar la cámara, o sea, la cámara... Que no voy a darle a la supervelocidad porque... Sé lo que pasa. Porque sigue bajando la... Wartortle, por favor, son burbujas. Lanzas burbujas delante tuya y ya está. Si no se mueven. Yo no entiendo qué tipo de... De mala suerte tengo yo. No me voy a pasar el random lock, pero no por falta de habilidad, sino porque no tengo suerte. Fuera de cámara y no guardé ojo. No es trampa. Vale, me puse en la ruta esta de abajo. Esta de aquí, que creo que es la ruta 1. A intentar atrapar a Kyogre. Y le atrape a la primera y el Wartortle a la décima. Como que no tengo dinero y me quedan diez Pokeballs. Como con esas Pokeballs no atrape otros dos Pokémon al menos... Empiezo muy mal el random lock, ¿vale? O sea, empiezo mal. A Ben se partiera la polla de mí porque me ve sufrir y él se ríe porque es un cabrón. Pero... Pero... No es gracioso. Bueno, me han subido el nivel al menos coge. Así que vamos allá. Me va a sacar un Lugia o un Rayquaza. Me va a sacar un Lugia o un Rayquaza. No te voy a poner ni voz. O sea, sácame los documentajes de sacar y ya... Ya... Ya a ver cómo me las apaño. Un Pupitar. Vale. Vale. Es tipo Roca Siniestro. O... No me acuerdo si Siniestro lo adquiría cuando evolucionaba Tiranitar. Pues no, creo que ya es Siniestro. Empieza mal. Porque esto le aumenta la defensa y tal. Pero bueno. Y lo fallas. Aunque si Coffin... He echado de menos. Es que... Si Coffin sobrevive... Lo primero que va a aprender es Tóxico. O sea... Tóxico es un ataque fijo de Coffin seguro. Venga ya. No, no me está gustando nada lo que estás haciendo Coffin. O sea... No. Envenenale una puta vez. ¿Pero por qué fallas? Es que no le ha hecho una... ¡Dios! No te ha hecho un puto Atacarena. ¿Por qué fallas? ¿Qué te crees? ¿Que podemos estar aquí toda la vida? Ya ni siquiera es por el hecho de que... De que te pueda reventar y hacerme perder el run block. Gracias. Es porque no quiero estar aquí la vida entera. ¿Vale? Y envenenarle pues es una buena estrategia. Ya que te tengo a ti. ¿Vale? Porque me saliste tú y no Kyogre. Pues... Gracias. O sea... Ha sido un... Un detalle por tu parte. Envenenarle a la cuarta. Puta bola asquerosa. Llena de pedos. Te hago en tu puta vida. Como... Vas a ir al PC, eh. Como sigas así vas al PC. Ahora mismo no porque no... Porque sería estúpido dejarte en PC. Hostia un chirrito no. Se ha bajado un montón la defensa. Se va a sacar a War Tortell. Se ha bajado un montón la defensa. Hostia un mordisco. Dios. Cuando... Cuando se ha curado el veneno. ¿Qué ha hecho? ¿Mudad? ¿Para en serio? Ni me he dado cuenta. O sea... Me he tirado envenenándole un rato para nada. Igual. Puta bola de ti. Bueno. Al menos uno fuera. Venga, saca más Rayquaza. Me sube de nivel. Si que te hace falta, majo. Uish. ¿Solrock? Eh... No. Porque es tipo... Es tipo psíquico. Es tipo psíquico roca. Así que Kofi no es un buen rival para él. Pero... Ojo. Dash Club... Dash Club puede ser interesante aquí. Puede estar curioso. Puede ser útil. Eh... Vale. Te voy a atacar a la especial. Así que si te quieres hacer la fort... El problema es que... Bueno, no. Porque de tinieblas eso... Independientemente de lo que sea. Fortaleza quita 40 o 50 puntos. Si bien. No me acuerdo. 40. Quito muy poco con burbuja. Y eh... Ah... Es que me ha bajado con Chirriba antes mucho a la defensa. Va, venga. Que esto tiene Stapa al menos. Venga. Esta es lo mejor que le puedo hacer. Tengo pociones. No quiero usarlas, pero tengo pociones. ¡Dios! No, tengo que cambiar. Ahora cambio. Al menos le dejo la vida al menos. De naranja. He de cambiar, pero vamos. Sí o sí. No sé cuánto tiempo llevo jugando. No me quiero equivocar de control. ¿Vale? Venga. Venga. Que esto está muy fresco, va. Ah, pringao. No. No. Y encima va. Y no, la tormenta. De puta madre, tío. Cineola. Vale. Confusión. ¡No! Y encima la primera. Pero qué probabilidad hay de que sepas esto. No, por favor. No, no. Las dos. No más esto. Vale. Pero no se lo va a cargar. No va a hacer otra confusión. Wartortle posiblemente no lo aguante. Y Koffing ni siquiera lo va a aguantar. Porque es muy efectivo contra él. Y encima tiene Stab. Se lo va a cargar de un golpe. Va. Bueno, y aquí es cuando pierdo la primera vida del random lock, ¿vale? No. Bien, Dash Club. Si es que por algo eres mi inicial. Hijo de puta, el tete de los cojones. Al nueve, bueno. Wow, has tenido mucha suerte, hijo de puta. Eso no ha sido suerte. Bueno, lo último sí. Pero la suerte me la debía, pero del gas venenoso. Es que te tengo tanto asco que ni te voy a poner bot ni te voy a leer. La regate de mi vista. Perdedor. Un Pupitar me saca. No quisiera yo tener un Pupitar en el equipo. Por cierto, aquí salen Charizard. No sé si lo he dicho antes. Estaba entrenando demasiado un Charizard. Y yo con un puto Wartortle. Un Charizard al nivel 3 me ha salido. Un fin. Y lo que digo, no sé cuánto tiempo llevo grabando. Igual este capítulo se hace un poco más largo, pero es que creo que se ha hecho corto. Creo que llevo 10 minutos. Quizá 12. No voy a mirarlo. No voy a mirarlo. ¿Eh? Ah, vale, no, vale. Lo de siempre. No bien que me siento a tomarme un cocelito. Me pone las pilas. Eh... Entiendo. O sea, que a Felito no llevará algo... La pastilla... Que provoca erecciones. En fin. ¿No sé qué caja roja que llevas ahí? Eh... Esto es mi Pokédex. Ah, sí que estás trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te diga algo. ¿Me vas a decir algo sobre la Pokédex? O sea, ¿usted me va a decir algo a mí sobre la Pokédex? Si cuando usted nació no había ni ordenadores. Cuando atrapes a un Pokédex, la Pokédex actualizará sus datos de forma automática. Eh, gracias. ¿Cómo? ¿Que no sabes atrapar Pokédex? Yo no he dicho eso. Pues hubiera empezado por ahí, que no he dicho eso. ¿Y por qué hay un Weedle en medio de la calle? Mmm... Tengo que lucirme delante de este chaval. Así poder llevar... Podría llevármelo al catre. Solamente me queda una Pokédex y yo tengo Pokémon Weedle, por favor. Métete en la Pokédex. Métete en la Pokédex. Piense que así podré meter mi trácido pene en el lado de ese chaval. ¿Me impresionaré? ¡Sí! Ya está, Weedle atrapado. ¿Has visto, muchacho? Mmm... ¿Has visto lo varonín que soy? Bueno, no me dirás que no ha sido ilustrativo, eh. Puede ilustrarte sobre otras cosas. Tengo mucha experiencia. ¿Por qué en... en... en el combate contra el Weedle usted tenía pelo y ahora no? ¡Anda! ¡Toma! Esto es para ti. ¿El qué? ¿Una Pokédex? Mmm... Usada cuando hay alguna cosilla que no entiendas. Sobre todo en el Canal 20. A partir de las 12 de la noche, emiten películas... ...bastante interesantes. No te las pierdas. Si quieres podemos verlas juntos. Eh... No. Nunca. ¡Te explica muy bien! Lo voy a sacar para ser un buen entrenador Pokémon. O un Azor Porn. Quiero decir... Adiós. Oh, Dios mío. Sí. Me da mucho miedo. He curado a mis Pokémon. Los he curado. Sí. Los he curado. Los he curado. Vale. Esto es una ruta nueva. Esto es la ruta 2. Puedo atrapar Pokémon aquí. Por favor. Algo decente. Algo decente. Un Nocturl. No. Siempre me equivoco de... No. Un golpe crítico. Joder, Cofín. No harás eso cuando me haga falta. No. El Nocturl Shiny es dorado. Es que parecen Shinies en esta generación. No sé por qué. Da igual. No sé por qué digo esas cosas bien al cuento y... Es que un Nocturl no quiero. Voy a atentar a la segunda. Ah, ah. Joder, macho. Vaya pedazo de golpe crítico le he hecho. Voy a intentar... Voy a atentar a la segunda. Y ya lo que me salga la segunda. Lo tendré que atrapar. Sí o sí. O sea, es que no me queda otra. Ahora me sale otro Nocturl y... Guau. Me voy a perder el tiempo. En fin. Vamos a dar. Y coda. Este tiene peor defensa que el otro. Me voy a quedar aquí un rato viendo los Pokémon que había. Seguro que había algo súper interesante. Profecía. Vale, eso es para los Pokémon fantasma. Me da miedo... Es que si no me voy a quedar sin Pokémon. Me da... Me da miedo. Voy a tirarle una Pokéball ya. Al mismo tengo suerte. Tengo bien. Tengo Vicente. No, no quiero ponerlo en botas. Nocturl. ¿Qué más había por aquí? ¿En serio? Ojo, es que un tipo eléctrico vendría genial. Vale. No. ¿Puedo ir? Todavía el Magnet... No, no puedo hacer. Tiene que haber más. Bueno. Digo que tiene que haber más por el hecho de que... Es estúpido que solamente haya dos Pokémon en una ruta. O sea... Pero parece ser que solamente hay un Magnet... Y... Y... Una familia entera de... De Nocturl. Bueno, un Kakuna. Prefiero el Nocturl, la verdad. ¡¿En serio?! ¡Un Kradili! Que sepáis que los ojos de Kradili... Son estos de aquí dentro. Esto es como un casco, ¿vale? Me cago en la puta. Es tipo planta roca. Es porque me va a dar bastante experiencia porque está evolucionando. Pues nada, vamos a ir a centrar Pokémon. Y entrenaré un poco a Nocturl fuera de cámara por el hecho de que está nivel 3. Un Kradil, en serio. Y seguro que haya más Pokémon y algunos incluso muy chulos y... Y bueno, un Nocturl. Bueno, quizá me sirva. Nocturl. Nocturl. En fin. Adiós. Lesadme suerte para el siguiente episodio. ¡Gracias!